¿La propuesta de aumentar a cinco años la jubilación de la mujer es necesaria para el país o es un requisito para entrar en la OCDE? Bueno, fundamentalmente considero que es un requisito que exige la OCDE a los países miembros y a los que pretenden ser miembros a efectos de homogenizar la participación en los diferentes mercados y profundizar el carácter, digamos, neoliberal de las políticas en cada país así como hay recomendaciones, entre comillas, para los aspectos fiscales, para los aspectos monetarios que deben cumplir los países tecnológicos, incluso ambientales, en este caso lo que pretende la OCDE es homogenizar el mercado de la seguridad social que en últimas es un mercado para esta concepción, es un derecho de las personas de gozar de una jubilación cuando cumplan un determinado tiempo sino es un mercado en el cual las personas aportan y de acuerdo con su aporte entonces tienen derecho a jubilación o no pero considero personalmente que no es necesario la diferencia entre la edad de jubilación de las mujeres y de los hombres existe de mucho tiempo atrás en virtud del rol diferencial que cumplen las mujeres en la sociedad que es el de la reproducción de la especie humana y gracias a la maternidad pues la mujer debe desempeñar unas funciones pero además de eso también tiene una actividad física y desgaste físico que es compensado a través de eso entonces no hay ninguna justificación la OCDE lo hace bajo el pretexto de que la edad de vida útil de las personas la esperanza de vida útil de las personas ha aumentado incluso calculan 81 años a diferencia de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud que para países como Colombia es de 72 años no es clara por qué la diferencia de ese cálculo ahora bien hay otro tipo de propuestas como el que existe en Chile y es que se iguale la edad de jubilación y como compensación por la función de maternidad de las mujeres se le otorgue un bono pensional por cada hijo que tenga lo cual tendría como un efecto perverso por un lado diría uno estimula la explosión demográfica en la medida en que haya tenga más hijos una mujer entonces va a tener más bonos pensionales pero también es como darle un precio a la maternidad dentro de este concepto de mercado de económico economicista diría yo más bien de premiar la maternidad dándole un precio creo que más que estar preocupados por igualar la edad de jubilación de la mujer en relación con el hombre el sistema de seguridad social el estado colombiano se debería preocupar por garantizar que el derecho a la pensión de jubilación se ejerza realmente en el momento en el país pues hay que considerar que más del 60% de la población está en condiciones de informalidad laboral lo cual no cubre por su misma característica pago a pensiones por ejemplo ¿cierto? pago en cuotas de pensión de jubilación las estadísticas por ejemplo que da el DANE sobre empleo pues define un número de personas que están empleadas si todas esas personas empleadas estuvieran empleadas formalmente todas estarían cotizando a la seguridad social a pensiones salud etcétera etcétera mientras que las estadísticas de las de asofondos que es el que reúne a todas estas entidades prestadoras de servicios de pensión etcétera pues no es ni siquiera el 40% de todos los que nominalmente están trabajando entonces digamos ahí hay un aspecto de informalidad por el cual se debería preocupar el Estado ¿verdad? pero además también por el ejercicio pleno de la mujer en su edad laboral para tener igualdad de oportunidades frente al hombre hay cálculos que muestran que hay un 21% de probabilidad menor de que la mujer sea empleada además de considerar todos aquellos aspectos de desigualdad laboral en cuanto a las posiciones que puede ocupar la mujer en cualquier organización incluso en los escenarios políticos etcétera pero además la desigualdad salarial con respecto a los trabajadores hombres que ocupan una misma posición con las mismas calificaciones capacitación requisitos etcétera etcétera entonces creo que no soluciona nada y pienso más bien que se debería preocupar el Estado y la sociedad toda por garantizar el derecho a la pensión de jubilación de las mujeres efectivo y el ejercicio de sus derechos laborales plenos escuchar la opinión de Iván Daniel Jaramillo escuchar la opinión de Luis Pedraza gracias por ver el video Gracias por ver el video